Surumanía por aniversario, Guzmala Autorepuestos, refacciones para Nizante, apoya paquete de aceites. 4 litros de aceite original más un filtro de aceite por sólo 485 pesos. Paquete afines, un filtro de aire, uno de gasolina, uno de aceite y 4 bujías originales por sólo 225 pesos. Visítanos en la Industrial por la Tapiceros, por Lázaro Cárdenas en la Carvajal y en Pueblo Nuevo por la Calle Cuarta. Y recuerda, cada mes tenemos nuevas promociones. ¡Gracias!